La selección tucumana la veo bien, pero hace bastante. Era protagonista y ahora el año pasado pudo coronar algo que venía buscando. Y bueno, es el campeón argentino. Y nosotros tomamos jugadores de ese medio. Por eso se da un partido parejo, por eso se da un partido de esta manera. En algunas cosas, y bueno, es muy importante, mucho sacrificio, pero hay que trabajar y hacerlo de la mejor manera. Muy bien, la selección tucumana viene realizando un gran trabajo y se nota dentro de la cancha, así que los felicito. Están madurando, están madurando mucho y van en ascenso, por algo destronaron al campeón en Mendoza, o sea, a Mendoza. Y nada, les digo que sigan por ese camino que van, que es el trabajo y la humildad, y que la actitud no se negocie. Así que mis felicitaciones para ellos. Creo que la selección, siendo tan joven, ha logrado todo lo que se podía lograr. Esa es la realidad, pero ahora está el gran desafío de mantenernos, de seguir peleando ahí arriba, creo que es lo que más cuesta. Se logró a base de laburo. Esto es un laburo que se viene haciendo, yo estoy en el futsal hace 13 años, y se viene laburando con chicos y capacitándose. Y hay que seguir por la misma línea.